¿Cuál es la respuesta entonces? Entonces, bueno, sabéis, el decirle a alguien que van a seguir un viejo paradigma y simplemente decir, venga, va, lo que te voy a dar es simplemente una dieta. Eso es como ir a alguien que es un cabeza cocaínómano y decir, bueno, mira, yo te voy a dar una dieta de moderación, un poquito de cocaína por la mañana, otro poquito más al lado de comer, cuidado con lo que tomas por la noche. Eso ya es ridículo. Necesitamos un nuevo paradigma. Y ese paradigma tiene que pasar ya. Había un antiguo paradigma que se llamaba ELM. Come menos, muévete más. Yo lo llamo un KGO. Es un forraje que puede ser lo obvio. Pero, bueno, realmente, la cuestión aquí es que es todo técnico, ¿verdad? No entra la mente en juego aquí para nada. Cualquiera puede saber cómo comer menos y moverse más. Y no funciona de todos modos, por muchas otras razones. Hay aspectos psicosociológicos, aspectos económicos, unos, otros, otros aspectos culturales, tantos factores que entran en juego. Pero sí que podemos dar una respuesta a esto, a lo mejor. Porque una de las cosas que sí que tenéis que entender como una cosa central, básica para resolver el problema y se cumple para todas las tendencias adictivas que tenemos. Es que somos adictos a nuestro estilo de vida. La comida es solamente parte de la historia. Y es una consecuencia de muchas otras tendencias adictivas. Estamos enganchadas a relaciones chungas, a gente, a cosas, lugares que permiten todo esto. Nos sentimos cómodos y estamos familiarizados con todos. ¿Por qué? Porque es que es el sitio donde sabemos que tenemos que ir cuando estamos estresados. Y el estrés es el talón de Aquiles de todo. Y la resiliencia ahí es la meta. A mí me gusta llamarlo adaptar y ajustarse. Y me gusta escribir libros y meterme cosas. Pero yo hice un verbo. Lo llamo hacer la cuadratura del círculo. Venga, me voy a hacer algo duro. Me pongo dura cuando quiero adaptarme, ajustarme a algo. Eso es muy fuerte. Pero ¿cómo se hace realmente? A través de la epigenética. La epigenética es la nueva ciencia más potente, más poderosa, lo que hemos encontrado hasta ahora en este siglo, lo más poderoso. Y durante algún tiempo. El ADN ya no es el destino. Por supuesto, hay ciertos genes que no se van a cambiar. Yo mido 5.9. No va a cambiar. Tengo ojos azules. No vamos a otro sitio. Así que... ¿Por qué os reís tanto de lo que os cuento, señoras? Por favor, denme apoyo. Así que en vez de todo esto, lo que tenéis que entender es que cada pensamiento, cada bocado, cada paso que damos, cambia la expresión génica. Y además altera tu destino. Cada vez que lo haces, nanosegundo a nanosegundo. ¿Veis? Yo salvo la vida. Vosotros reís. La alegría es maravillosa. Vuestros genes disfrutan de cada momento. Esos son los que escriben la historia. Los guionistas, las sintonas dicen, nos encanta la risa. Vamos a escribir un guión para ese gen. Y ese gen, por tanto, se comunica con el resto del cuerpo de un modo muy positivo. Venga, una función. Por favor, te acercas a un pastelito. No, no lo hagas. Así, por supuesto, las sintonas tendrán que cambiar todo el guión. Todo el mensaje mata, por tanto, el sistema inmune. Inúndalo con acciones alérgicas a lo que te estás comiendo. Tú escoges tu vida. Tú haces tu impronta. Tú decides. Tú te empoderas. Tú escribes el propio guión de tu vida. Y eso es extraordinario. Puedes apagar o desconectar los genes del miedo. Resaltar los buenos. Y aquí tenemos el gran hallazgo. Pero nosotros pasamos nuestros marcadores epigenéticos, nuestro input, a nuestros niños. Nunca lo sabíamos antes. Ni si cuenta nos damos, no nos damos cuenta antes realmente de ello. Pero lo hacemos, ¿eh? Podemos darles un don o condenarlos por nuestro propio estilo de vida en nuestras elecciones. Y esto es de lo que va a la epigenética. Extraordinariamente empodera a la persona. Se lo utiliza bien. Así que decidí hacer un jueguecito. Bueno, me gusta lo que es la mente, la boca y el músculo. Soy una persona ignorante. Cuanto mayor, más ignorante. Así que soy mente, boca y músculo. Venga, ya reíros. Podéis. Así que la boca y músculo. Come menos, muévete más. Eso está bien. Come alimentos integrales. Si está hecho por la planta, cómelo. Si está hecho en una fábrica, sal corriendo. Si mueves el cuerpo, y no me refiero a hacer los Juegos Olímpicos, si solamente te mueves cada día, lo nutres, pero también haces otra cosa. Estás jugando con tus genes. Hemos encontrado que si te coges el gen más tóxico para la obesidad, el gen FTO, que es el más tóxico en el planeta, y si no haces más que andar, si tú tienes ese gen, solamente anda todos los días. Puedes llegar a desconectar esa expresión del gen en un 40%. ¿Y qué pasa si a eso le añades algo adicional? Un estilo de vida que te ayuda. Además, dice, vamos a hacer algo radical. Vamos a añadir a todo esto además la mente. Quiero decir que tú no eres un robot. ¿Qué ha pasado con la mente? Nos hemos olvidado de ellos. Así que pensé, bueno, adicción, alimentos. Bueno, que es algo nuevo. Dije, voy a hacer un proyecto piloto. Dije, bueno, ¿cómo voy a utilizar la mente? Tengo que reparar el córtex prefrontal. Tengo que reconstruir esos receptores de dopamina y un buen estilo de vida me ayuda. Pero, ¿qué pasa con la parte aguda del cerebro? El CO. Bueno, decidí hacer meditación. En este caso, la meditación trascendental. Y, bueno, decidí hacer una primera prueba piloto. Y es lo que hicimos. A ver, os cuento. Durante un periodo de ocho semanas, tomé un acorte de personas que eran recién llegados a la MT, que a la vez habían sido validados por la escala de Yale como personas adictas a la comida. Y un flash hacia adelante, flash forward. Esto fue la primera conclusión preliminar. Las dos P's surgieron. Nunca se había hecho antes, os lo digo. Así que, como científica, tengo que decirlo. Decir, bueno, a ver qué va a pasar aquí. Gran ciencia pasó. Las dos P's. La primera fue que cada sujeto dijo lo mismo. Por primera vez en su vida no tenían necesidad. Cuando estaban tentados con todo lo que te llega, desde que te despiertas por la mañana para comer y hacer todo el resto, ellos pulsaban un botón de pausa. Esta es la primera P. Porque dijeron, a ver, perdón, párate. ¿Por qué estás haciendo esto? Si esto es tontería, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y esto, podían hacerlo en segundos o en minutos, pero es que por primera vez se lo plantearon y pararon. Y lo hicieron casi sin esfuerzo. Y lo segundo que pasó es que sentían más paz durante el día. La segunda P. Y cuando lo hicieron, empezaron a examinar todo a lo que son adictos en su vida, mirándolas todas y dijeron, bueno, ¿y qué pasa con esta relación? ¿Quién necesita? Una cuñada, etcétera, etcétera. Dice, bueno, a veces tienes que portarte bien con ellas para poder vivir. Vieron las personas, los lugares, las cosas que les rodeaban y dijeron, bueno, la comida es parte de la película, pero todo esto me lleva a algo mucho más grande. Estas fijaciones falsas que tenemos en todas partes, esa paz les proporcionó un momento de poder examinar todo en sus vidas y poder hacer algo al respecto. Y a lo largo de la semana se encontraron cada vez más fuertes y más fuertes en su capacidad de poder tomar decisiones y ser conscientes. Esto era verdaderamente asombroso y esto realmente fue el primer patrón en el modelo para darse cuenta. Así que realmente estoy muy entusiasmada al respecto. Estira los brazos, ponlos delante de ti. Aprieta los puños fuerte, muy fuerte. Quiero eso, ir esas uñas, como saltan. Muy fuerte, muy duro. Así te sientes como ser adicta a cualquier cosa, tus pensamientos, acciones, gente, lugares, cosas. Y la comida era solamente parte de la película. Sentir el dolor. Es como decíamos antes. Abrir ahora las manos y soltando poco a poco. Y esto es Cris en el segundo vídeo. Esto es recuperación, esto es dicha, esto es felicidad. Desde la dicha en acción se originan todos los seres. A través de la dicha y la felicidad se sostienen, se mantienen. Hacia la dicha se mueven y en ella se funden. Toma tu mano izquierda, ponla encima de tu corazón, pon encima de ella la derecha. Y esto es lo que nos va a sacar de este follón, de este lío, la autocompasión. Compasión también por los demás. Con esta iluminación, este va a ser la máxima. Es una llamada a las armas. Es un momento que todas las comunidades tienen que unir, fundir su conciencia colectiva para rechazar este estilo de vida falso y que tenemos fijado en la mente. Tiene y debe de hacerse por nuestro bien, por el bien de nuestras comunidades. Y más importante, sobre todo, por las generaciones futuras que van a recibir nuestra impronta epigenética. Ha llegado ya el momento de poder trascender de cómete menos, come menos, muévete más a empoderar y nutrir la mente. Muchas gracias. Gracias.